¡Sácalo! 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 ¡Vamos! 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 ¡A caray! ¡El equipo de Ámparo! ¡A caray! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¿No quieres un buen aixto? ¡Vamos! ¡Vamos al leca! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Rika! ¡Aplausos! ¡Vamos a Rikana! ¡Aplausos! ¡Vamos a Rika! ¡Vamos a Rika! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos,ressive! ¡Vamos! ¡Venga,zinho! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ...de aquí. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Aquíde! ¡Mete chino de defensa! ¡Vamos, defensa! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! Gracias por ver el video. 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!